Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuáres TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. Después de 14 semanas sin un brote nuevo, en junio, la CPA concluyó el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal, iniciado por los casos comerciales de influenza aviar en octubre del año pasado. El organismo de la Secretaría de Agricultura informó también que durante las 24 semanas que duró la presencia del virus en el territorio nacional, se recibieron 420 notificaciones por sospecha, llevando a su detección en 32 granjas y 8 predios de traspatio. Durante el primer semestre del año, Bachoco registró un descenso de más del 7% en sus ventas totales, esto derivado de una menor comercialización en Estados Unidos. El GCMA reportó que durante los primeros seis meses del año, la producción pecuaria mexicana generó 11.8 millones de toneladas, gracias a un crecimiento de 1.3%. Sin embargo, el consumo se acercó a los 15 millones. Estados Unidos experimentó pérdidas de casi 900 millones de dólares en su industria avícola, debido a las suspensiones fijadas al comercio internacional de carne de pollo, derivado de los brotes de influenza aviar en su territorio. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.